Bueno, feliz domingo a todos y a todas. Hoy se me ha pedido por favor que incursione un poquito en lo que es el tarot el de Normand o el oráculo, porque estas no son cartas de tarot, son cartas oraculares. Las he subestimado tremendamente porque como ya les dije, yo aprendí primero a leer el tarot. Entonces, el tarot, una carta sola de tarot, vamos a tomar, a ver, un mazo cualquiera. Ustedes saben que una carta de tarot, el siete de espadas o el tres de espadas, ya de por sí no es una carta oracular. Uno tiene que aprender qué significan las espadas, qué significa el rey de oros, el arquetipo del rey de oros, elemento tierra, qué significa el seis de oros. Y uno puede sacar el siete de bastos, una carta parecida a la serpiente, el siete de espadas y la serpiente, que es el número siete en el tarot oracular, que jamás se leen solas. Uno puede en el tarot sacar una carta y sacar a ver de dónde viene esta energía negativa. Muy claro, una mujer de acuario, libro Géminis, está sembrando cizaña, hay un cuadro de envidia, bla, 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 o simplemente está luchando contra viento y marea, contra sus ideales y está agobiada energéticamente. En el tarot tenemos lados, tenemos las aperturas, que sabemos dónde colocamos cada carta, pasado, presente, futuro, pasado, una situación. Miren, el cambio de luz es porque acaba de salir el sol y se volvió todo rosado. Eso se los tengo que acotar. El tres de bastos en el pasado, una idea de dejar todo atrás, vamos a poner una carta más. Miren, acá se traspapeló una carta de otro mazo, que indica que en el presente quieres... Déjenme cambiar la luz, por favor, porque cuando sale el sol, la gama cambia totalmente. Vamos a volverla a un color más normal. A ver, a ver ahí, el brillo, vamos a dar un poquito más de brillo, de contraste, de nitidez. Y vamos a correr un poquito esta gama de rosa, que la verdad que bastante... A ver ahí en la nitidez si se ve mejor. Le pido mil disculpas, pero como el sol está nublándose y a ratos oscurece, en el presente hay una de esas... No, quedamos enrosados. No pasa nada. El color del amor, de la llama rosa. El tres de oros, entonces, en el presente hay un desafío a su capacidad laboral, junto con el tres de bastos siempre son inicios, e iría rumbo hacia un futuro de un poco de incertidumbre, de dejar o no lo malo y conocido, o lo bueno y por conocer. Así se leen las cartas de tarot. Y yo he subestimado, porque me crié, me... Déjenme arreglar este color, que realmente este rosadito es espantoso. A ver. A ver si logro el balance de blancos. El brillo... A ver ahí. Le sacamos el brillo, le ponemos más contraste. Y le cambiamos un poquito... Ahí, ahí. Muy bien. Esto es lo que pasa cuando uno está con el cielo encima de la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque hace cinco horas que estoy viendo, el desafío ha sido tan grande, y tengo que agradecerle infinitamente a la persona que me preguntó por qué no daba una explicación sobre las cartas de la norma. Ustedes tienen que saber que los uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, el nueve de copas no aplica, como en el tarot, a la carta número uno, que significa nuestro campo de pensamiento. Que significa el jinete. Este es el tarot de Lenormand de las hadas, y este es el tarot gitano, pero este no tiene... Porque estas cartas se usaban para jugar a las cartas. Cuando se crearon las cartas de Lenormand, se llamaba el gran tabló, o era un juego que se hacía, y había que llegar a determinadas cartas. Por ejemplo, las espadas en el tarot son cartas tremendamente negativas, de conflicto. Sin embargo, el barco es una carta de esperanza, de riesgo, de deseos. No podemos, bajo ningún concepto, sumar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez de espadas, o diez de picas, si estamos usando cartas de póker, para aplicarlas al Lenormand. De ahí la gran confusión. Hay como cinco picas, el nueve es una de ellas, que es una carta extraordinaria, porque nos habla de la alegría, y en las de picas, ustedes saben, en las de espadas es el diez de bastos, el once de tréboles. Acuérdense que los tréboles representaban al adoronomos, al hombre de la tierra, y que las espadas representaban a lo que era el orden militar, que era el poder más grande. El clero estaba representado por las copas, el seis de copas, que viene a ser la luna, las estrellas, podría coincidir un poquitito, porque en realidad, la carta número dieciséis es claridad de ideas, ver las cosas con claridad, ahí la estrella. Para nosotros significa, en el tarot, una búsqueda interna, muy profunda, de tener sueños y anhelos. ¡Ay, te salió la estrella, todo divino! No, hay un gran esfuerzo personal debajo de la estrella, que sumados, dieciséis, nos da siete, que es el carro. Tenemos el as de copas, acá el diecisiete, que vendría a ser los cambios, o sea que no el perro fiel, que sería uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, diez. Esta para mí sería la única carta, el perro fiel, que es el diez de copas, que representaría a lo que es la maravilla, la unión de familia, la fidelidad, el arquetipo. Tienen que entender una sola cosa y la comprendo ahora, el hombre y sus circunstancias. Cuando ustedes tienen, estas son las cartas zíngaras, el tarot de Lenormand, hay una cantidad de diseños de tarot de Lenormand que se reducen a treinta y seis cartas. En la época que se hizo, el tarot de Lenormand, encontrar un zorro que te comía las gallinas, el catorce, era tremendo, era falsedad, la serpiente, que nosotros lo vemos como la regeneración, el tener paciencia, el esperar, la sabiduría, la vara de Esculapio está representada por una serpiente, es traición, complicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona andaba en el medio del campo y encontraba una serpiente, bueno, quedaba la muerte, no había suero antiofírico. Entonces se relacionó con la traición, con lo que está escondido en el pasto y te ataca de golpe. Los vientos presagiaban una tormenta tremenda, por algo la carta número seis da confusión. Entonces, lo que descubrí hoy es que si ustedes ponen la carta número uno, luego voy a ir acercando, pero quiero darle un paneo general, voy a hacer esta afirmación primero, explicarles ese significado y luego hacer en forma individual. No les voy a decir cómo se hable, porque pueden entrar a Google y saben que siempre se sacan de a dos y se lean de a dos y hay que elegir un marcador. La carta número uno, el jinete, significa los pensamientos, la acción. Pónganlas así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, la zorra, quince, dieciséis. Acuérdense que un oso que aparecía en la estepa rusa o en el frío del invierno que la carta del poder de la obstrucción representa al diablo en cierta forma era muy temido. El pobre oso sin comerla ni beberla se te llevó la peor fama. El oso no te toca si no lo atacas o le tocas la cría. Por cada cachorro de oso, por cada osesno que vemos en un zoológico hay una madre muerta, hay una osa muerta. Entonces ponen la uno, la ocho, la quince, o sea, van haciendo toda la vuelta. Catorce, voy al quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, el perro, diecinueve, que viene a ser la torre, la única carta parecida a lo que sería nuestra torre. Pero en realidad lo que representa la torre es el, yo me aíslo para pensarlo mejor, pero indica autoridad, todo lo que era el que estaba allá arriba, el que mandaba, la justicia. Hay que entenderlo en sus circunstancias. Si nosotros queremos aplicar el látigo del patriarcado, el hombre, el, a ver, el hombre era el síngaro, o el jinete, acuérdense que no había autos, no había motos vespas, no había aviones, entonces un jinete, un caballo, era la supervivencia. Entonces, todo, y por supuesto, era el mensajero. En el tarot síngaro, el trébol, que es la carta número dos, que es un, a simple trace of fate, como decía Dilan, un golpe de suerte, está representado por las piedras, e indica la suerte que nos toca o no, o los obstáculos, en realidad, que podemos encontrar en el camino. Esta es la única diferencia con el tarot, el de norma. Entonces, viendo lo que significa cada una, el jinete, los pensamientos, el trébol, la suerte, el barco, la esperanza, acuérdense que irse de un lugar de pobreza, de hambre, huir de algo, era como una esperanza de nueva vida. Acuérdense que la Madame Lenormand era la asesora de Napoleón y de Josefina Bonaparte. Ella fue la que dijo, te van a mandar a la isla de Malta y le contó a Josefina que tenía un hijo de Napoleón, por otro lado, porque Josefina había tenido gonorrea o sífilis de su primer marido y no pudo darle hijos. Muy bien, tenemos la casa, el arquetipo. Acuérdense que la gente vivía rodeando al señor feudal. Tener una casa era la burguesía floreciente, que significa la estabilidad. ¿Cómo la distinguimos del árbol, que también es estabilidad, pero con salud y longevidad? Luego vienen los vientos, que es la confusión. Luego viene la serpiente, complicaciones. Ustedes no la ven acá, voy a bajarle un poquito a la cámara. Acá. Y volvemos al principio. Acá nos vamos, ¿qué hice? Puse la muerte debajo del pensamiento. ¿Qué significa? Esta, la carta de la muerte, significa, déjenme ponerla un poquito más para acá. A ver si la ven ahí. El estancamiento lo puse debajo de los pensamientos. ¿Por qué el estancamiento? La paralización, el quedarse quieto. Acuérdense que vivían, se vivían las pestes, la peste bubónica, no había, las pestes como hay ahora, la pandemia, hace 100 años atrás, 200 años atrás, cuando se usaba el tarot de Lenormand. Acuérdense que, por Dios, se democratizaba, se moría tanto el papa como el rey, como el agronomo, es el hombre del campo. Entonces, la muerte, a nosotros la vemos como la transformación y el cambio, y en realidad, significaba estancamiento. Me quedé, déjenme alumbrar un poquito para allá, me quedé paralizado. Entonces, hice esta correlación. El pensamiento, el estancamiento, la carta número 9, sería alegría, el reconocimiento, el ramo, algo parecido al 6 de bastos. Es cuando los demás nos aprueban por lo que hemos hecho. Acuérdense que son oraculares. Oraculares significa que el símbolo con la palabra abajo nos da una pauta de lo que podemos leer o interpretar. Hay que ser muy intuitivo porque se sacan siempre, se leen de a dos. Hay que saber la correlación y hay que saber de qué es la pregunta. En una carta oracular, vamos a suponer que yo hago una tirada de tarot para el signo de Libra o el signo de Scorpio o el signo, cualquier signo y tengo una duda, entonces hago la pregunta sobre la duda que tengo porque yo no permito jamás que mis consultantes me hagan una pregunta de entrada y quiero saber sobre el amor, quiero saber sobre el trabajo. No, yo hago un paneo y luego me detendría con tres cartas que va a sacar el consultante eligiendo el tema del trabajo que está acá en la séptima línea y ahora les voy a contar por qué, porque me ha roto la cabeza y les agradezco infinitamente porque me han ayudado a desarrollar la capacidad de estudiar, de pensar, de analizar y de buscarles el camino más fácil. Quedamos en el ramo y nos vamos a la carta número 10 que es la hoz. La hoz cegaba el campo, recogía la cosecha, pero también significa los imprevistos y algún tipo de peligro. Todo se refiere a dos cartas que tienen que salir juntas. Si sale la hoz con, a ver, con la carta significa, o con el, a ver, con las alianzas se va a terminar una alianza de matrimonio. Muy bien. Vamos al látigo que es el poder del patriarcado, la carta número 11, el poder del maestro. es la disciplina férrea, arrodillarnos. Yo tenía seis años y en las escuelas de monja nos hacían arrodillar sobre maíz si no habíamos escrito la plana o si no una plana de cien de la palabra o del verbo. Así aprendimos lo que es a escribir correctamente. Por supuesto, es el método lancasteriano donde se con sangre la letra entra. Gracias a Dios los métodos han sido distintos pero no sé si la gente está aprendiendo igual porque ahora es un que pase cualquiera y se repite o está. Luego tenemos las aves que es la número 12 no podemos relacionarla con el colgado pero sí son preocupaciones y bien a ser los medios de comunicación aplicados en este momento sería el networking las comunicaciones internet etc. yo doy esa interpretación porque son el mensaje el email el whatsapp no existía en esa época entonces por lógica tenemos que adaptarnos un poquito a la realidad del momento. Vamos al número 13 que ustedes saben que las cartas de tarot es la muerte el cambio dejo algo pero indica el empezar de nuevo el que también tiene la muerte pero está representada por niños es un renacer luego viene la zorra la zorra es inteligente déjenme bajar la cámara actuta ella vigila pero la zorra eran las mentiras y la falsedad porque la zorra se comía las gallinas y no había nada para comer luego viene la carta número 15 el oso pensamiento el estancamiento el poder y la fuerza si lo leemos en el orden descendente vamos a 1 la 8 y la 15 el oso yo creo que ustedes no están viendo bien ahí déjenme ponerles la lámpara para allá porque estoy mirando la pantalla tenemos la carta 15 es el oso el oso habla de la fuerza el poder la obstrucción porque lógicamente cuando aparecía un oso salía todo el pueblo a tratar de matarlo porque iba a atacar la aldea luego del oso viene la carta número 16 que es la estrella la estrella por supuesto es claridad de ideas hablaba del esoterismo de tirarte las cartas etc de lo oculto de cierta forma algo como la suma sacerdotisa el 17 las cigüeñas son los cambios el 18 el perro divino yo creo que si me vuelvo a reencarnar me voy a reencarnar en un perro es entre un ser humano y un perro me quedo con un perro y no estoy desmereciendo los seres humanos este que es la amistad el apoyo la lealtad y luego tendríamos el 19 la torre que es la autoridad la carta número 20 que es lo público el jardín el parque se inventaron en esa época los grandes parques Taís Racine que los trajeron a América después los jardines de Josefina Napoleón Bonaparte al tener otra mujer le hizo su chateau su lugar que les digo más el jardín de Josefina era algo digno el Petit Maison de Josefina Bonaparte entonces es nuestra vida social luego tenemos la montaña del número 21 que nos habla de los obstáculos ustedes no se preocupen que les estoy mostrando un paneo general se los estoy diciendo se los voy a escribir y luego vamos al camino fíjense que tenemos la decisión o las ideas el pensamiento el estancamiento todavía no puedo hacer nada el poder que puede obstruirnos que es la carta número 15 el oso el camino que sería para la decisión vendría a ser la carta número 6 para que lado agarro por eso se llama el camino en el tarot marseillés y luego como última carta en este orden en el primer orden de 7 sería 7 para allá lo leemos para abajo aparece ella la consultante muy bien ustedes no están viendo nada pero no se preocupen que ahora vamos a arreglar esto ahí entonces si nos sigo perdón tenemos el camino y nos encontramos con la rata recuerden recuerden que las ratas se comían el trigo estropeaban todo lo que se guardaba había nieve en Europa entonces las ratas son el trabajo en este momento se ha hecho un análisis y es el trabajo minucioso y paciente que no es reconocido pero la rata siempre simboliza por supuesto las pérdidas la pérdida del esfuerzo luego vendría el corazón que es el amor el amor en toda su expresión luego vendría las alianzas ¿se acuerdan? se casó bien la nena al casarse porque la mujer no podía hacer uso de sus dotes primero su padre manejaba su vida y luego el marido o sea que tenemos que verlo en otro contexto como un acuerdo como en el tarot en el nuevo tarot que se ha diseñado sobre Lenormand las alianzas el número 25 esperen un poquito que las las traspapeles el número 25 nos está diciendo que va a haber un contrato que va a haber un acuerdo que se puede que por fin uno logra si uno está buscando trabajo no hablamos de matrimonio y tiene las de tréboles fíjese como como se repiten los haces hay que aplicarlo a la vida actual tenemos entonces la alianza tenemos los libros que indica lo oculto lo que hay que develar lo que hay que aprender informarse más averiguaré un poquito más la carta que son las novedades que se esperan el síngaro o el hombre ella es la síngara él es el hombre sería en el tarot de Lenormand sería no se llama el síngaro se llama 28 esperen un poquito la carta 28 acá se las muestro y la carta 29 es el hombre y la mujer si uno tiene que hacer una apertura respecto a un hombre que está consultando pondría un marcador y luego abriría la carta si fuera una mujer ella sería el marcador muy bien déjenme colocarlas más o menos en orden así mantenemos muy bien y fíjense que interesante lo que dice ay no sé dónde lo dejé ahora acá en mi librito cuando habla de la carta y se los voy a leer se los voy a mostrar habla del 28 el de Gentleman el caballero el hombre el análisis masculino la fuerza que lo puede hacer una mujer también y si aparece el 29 la mujer la dama es la intuición usar el ánima la parte femenina si sea hombre o mujer o sea que hay muchas interpretaciones que ustedes van a tener que adaptar porque no pueden decir ay mirá que te van a correr con un látigo y te van a llegar unos pajaritos a maduro si le llegan los pajaritos le hablan los pajariticos le dan mensajes no estoy siendo irónica estoy repitiendo lo que pasó y lo que salió en toda la prensa del mundo muy bien nos quedamos en los libros en la carta y el síguero nos vamos a ella a la dama al arquetipo de la mujer por supuesto representa el elemento agua luego aparecen los lirios que habla de la familia pero la familia y la sexualidad luego hablamos aparece el sol debajo del corazón debajo de la cigüeña debajo de la hoz y debajo del barco el sol ya sabemos que es el éxito la aprobación etcétera aparece la luna debajo de la casa debajo del látigo debajo del perro debajo de la alianza y la luna que significa la aprobación nosotros la luna la vemos mira que hay algo oculto no la luna es la aprobación la carta 32 son los sentimientos ajenos hacia nosotros como nos ven nuestra fama lo que se hablaba en la oscuridad a la luz de la luna luego aparece la carta 33 que es la llave la seguridad el tener la llave de algo para abrir una puerta tanto para bien o para mal o para abrir algo ya sea un cofre o lo que sea luego aparece la abundancia el dinero los peces ¿por qué? porque todo venía por barco los peces siempre desde el tiempo bíblico eran la representación de la abundancia y luego vendría el ancla que es el trabajo entonces lo que yo creo vamos a detenernos ahora vamos a irnos para la parte de acá solamente a ver si puedo mover vamos a suponer que ustedes quieren saber algo respecto a lo laboral empezamos con la serpiente que es las complicaciones lógicas estamos en un momento de pandemia y tenemos que tener cuidado porque hay muchas personas que están detrás de la misma cosa todo el mundo está en un estado de la serpiente es algo así como el siete de espadas luego aparecería la zorra que es las mentiras la falsedad la falsa ilusión que uno se puede crear respecto a lo laboral luego vendría la montaña que es bueno qué obstáculos tengo que pasar tengo que llenar un currículum tengo que esperar que me contesten o no me contesten luego vendría la persona el hombre o la mujer que están buscando acuérdense que en esa época la mujer no trabajaba la mujer era ama de casa que se dedicaba a criar a los hijos o a ser la señora de la casa mientras las empleadas cuidaban en las clases altas estamos hablando porque las clases bajas eran totalmente diferentes y aparece como una culminación el ancla quiere decir que la persona consiguió el trabajo muy bien ahora miren qué interesante y vamos a la segunda fila una persona que esté esperando algo a ver si la vemos ahí resulta que la persona el consultante o la consultante está en un estado de confusión los vientos la carta número 6 hay como una confusión no sabe para qué lado agarrar los vientos los vientos de cambio hay un torbellino de ideas elemento aire por supuesto en el plano mental siempre tienen que buscar la relación luego vendrían los niños que se acuerdan que los niños es bueno empiezo de nuevo o sea hay estos vientos de cambio la persona quiere cambiar su vida afectiva o su vida laboral o cambiar de casa o lo que sea deja algo mata algo y comienza de nuevo porque uno no puede estar en dos partes al mismo tiempo a menos que tenga el donde como el padre Pío de la bilocación luego vendría al jardín se contacta la carta número 26 13 20 se contacta con el mundo público o lo social la carta del jardín tener un jardín era una invitación y les voy a explicar por qué nacen los jardines por qué nacen los jardines en Inglaterra y por qué nace la hora del té porque la peste que venía con los barcos todo el mundo se moría de desintería o de diarrea llámenle como quieran o de fiebre amarilla las ratas traían las pestes de la India de todo lo que eran las colonias en Portugal pasaba lo mismo gran puerto de grandes navegantes entonces se inventaron los jardines como punto de reunión fuera de la ciudad para tomar el aire puro hervir el agua se dieron cuenta que el té curaba no era que el té curaba era que había un remanente de té porque el Mayflower le rechazó el boicot dice el boicot al té a la reina de Inglaterra y se crearon los tea parties donde la aristocracia se reunía y donde era estar invitado a un jardín tanto en Francia que el diseño de jardines fue algo extraordinario estar invitado a un jardín era todo un estatus uno ahí sociabilizaba como uno va a un boliche ahora o va a un club o se contacta ahora nos contactamos por internet y llenamos fórmulas pero el jardín era fundamental era un símbolo de estatus también pues estaban los parques donde uno con sus galeras acá el parque Capurro donde ustedes busquen fotos en Montevideo o el parque Palermo donde las damas iban en sus volantas donde las niñas conseguían marido fíjense cómo va los vientos los niños la vida social la carta es decir la respuesta la carta número 27 la novedad mi abuela yo tenía 9 años cuando murió hasta el último día de su vida a las 4 de la tarde escribía sus cartas la piel de Dios como dicen los Arawak ahora nos mandamos mail es tan lindo recibir un mail no saben tengo una persona que hizo una consulta en un momento determinado y hemos creado un vínculo con otra persona más de otro país que los mail es algo tan reconfortante no solamente la consulta sino el retorno y ver y quedar en contacto con esa persona hemos perdido ahora todo es el whatsapp el tweet de 14 palabras la piel de Dios yo todavía tengo las cartas y esta vida social lo lleva a la abundancia ¿ven? como ustedes pueden colocándolas así estudiando aprendiendo el significado sabiendo lo que significan si no agarren el libro pero esta creo que es la forma más práctica pero ahora nos vamos a la tercera fila el árbol dejando de lado que todos los niños tuvimos nuestra casita en el árbol no sé ustedes pero yo sí a la carta número 5 empecé desde las 7 la serpiente me fui a los vientos el estado de confusión me fui al árbol la longevidad los ancestros nuestras relaciones es muy importante si Juan mi abuelo por ejemplo se acaba de inaugurar el museo de Quiroga ahí se crió mi suegro porque la compró el papá de mi suegro a Quiroga en el año 30 el primer dentista de salto están las fotos de la abuela de mi esposo la señora Robinson jugando el cricket en la casa de salto ahí se da en cuenta la relación de los ancestros por eso el árbol que es el número 5 es la estabilidad la longevidad lo que viene las raíces y los frutos de lo que heredamos de parte de la familia déjenme ir corriendo lo que ya les di ah y por supuesto perdón me olvidé de la última de la cruz que es el destino para el tarot gitano una cruz era una simbología totalmente distinta la cruz podría ser algo como una culminación es un símbolo sagrado no es un símbolo de muerte pero también es un símbolo de como que uno está haciendo un sacrificio real por algo nuevo y o bueno yo se las voy a leer en el tarot el de normand a lo que es la cruz en sí y es los problemas que tenemos que tolerar y que hemos superado sin embargo para el tarot gitano no tengo el de de normand auténtico déjenme correr esto porque se va a formar confusión fíjense que la cruz la última carta son 36 cartas la llave los peces el ancla la estabilidad la cruz fuego tierra agua juntos la totalidad es un símbolo que está rodeado de piedras preciosas para los gitanos para los el tarot gitano los gypsi que se creían que venían de Egipto y nada que ver eran los pueblos romaníes ha sido vista como sinónimo de sufrimiento peso castigo aquí pierde la simbología maligna para los gitanos la cruz representa la idea de lo que hay tras la muerte y el sacrificio supone la liberación salvación victoria recuerden que son pueblos católicos la cruz también es portadora de protección divina por eso todos usamos una cruz colgada al cuello victoria afavorecimiento metas alcanzadas con provecho éxito una llave celestial que se puede transformar en una cruz pesada y fuente de dolor si uno no lo hace abusar o en una fuente de liberación y felicidad triunfo que inunda la vida solución la mejor carta del tarot gitano que anuncia grandes logros el significado se lo dan ustedes vamos a la fila número una dos tres a la fila número cinco el árbol las aves a ver si lo ven bien ahí las aves la torre los libros y la llave cuando nos encontramos con el árbol hablamos bueno del currículo de lo que viene lo que venía de atrás el apoyo que teníamos de atrás ya éramos hijos de parientes de ah no porque mi papá estuvo en tal lugar y vos ah justo el mío también ahí se conocen y pueden entablar algo y vienen las aves que sería una preocupación o la comunicación a través del mail bueno deja que te mande un mail dame tu whatsapp que nos comunicamos acá vendrían las aves las comunicaciones luego vendría la torre la carta número 19 el periodo de espera el aislarse el caos la autoridad hay que ver si las personas con las que nos relacionamos a través de esa comunicación nos van a probar o no nuestro proyecto nuestra idea y vienen los libros que es lo oculto lo que hay que analizar lo que hay que ver y termina con la llave la puerta se abre se dan cuenta como leyendo lo en forma lineal uno logra una coherencia pero esto es para que ustedes lo aprendan no para hacer una apertura y ponerlas todas en orden porque sería tremendamente fácil vamos a la fila número 4 por eso yo digo en la vida está todo relacionado no es que si yo quiero ir a hacer una torta como digo siempre primero voy abro la heladera veo si tengo el gas veo si tengo la harina para sería o sea la harina al arroz veo si tengo los huevos el azúcar la manteca o lo que use para si tengo el chocolate si quiero hacer una torta de chocolate todo está relacionado y después veo si tengo ganas de hacerlo o no vamos a olvidarnos de la fila 5 vamos a la 4 la casa la estabilidad lograda que vendría a ser muy parecida al 4 de bastos los 4 son siempre los 4 pilares también puede llevar un poco de tebio el rigor la autoridad quien manda la casa la disciplina que hace tanta falta no que alguien sea el macho alfa hombre o mujer que no haya contradicción bueno anda a preguntarle mira que cuando venga tu padre le cuento no que la autoridad esté dada de forma equitativa que no sea siempre una de las personas la que tiene que poner los límites viene el perro en la casa el perro no se tiene en la calle aunque hay muchos perros abandonados da la casualidad que en la fila 4 viene la amistad creada por esta disciplina por estos límites yo el látigo lo tomo no como una como una como un castigo sino como los límites necesarios porque en realidad es como nos comunicamos con el otro esto se puede hacer y esto no se puede hacer hasta aquí llegaste esto recuerda tu casa es mi casa pero no te olvides que es mía haz de cuenta que tu casa es mi casa pero no te olvides que es la mía es cuando en la familia generalmente uno ampara a los hijos porque están sin trabajo o a los amigos o a los conocidos y se creen que pueden abrir la ladera y cambiar el televisor cuando estamos mirando una hermosa película de film and arts o siguiendo una novela cosa que yo no hago porque no tengo paciencia para esperar el próximo capítulo y no sé si voy a tener tiempo de verla luego de esta estabilidad viene la alianza miren que interesante las relaciones los contratos y luego viene los sentimientos ajenos hacia nuestra casa hacia nuestra forma de vida hacia cómo valoramos cuáles son nuestros valores y fíjense que interesante ninguna solo una referencia a la autoridad el látigo pero no hay una referencia a lo que es excepto firmar el papelito ante el compromiso del vestido blanco pero no está la imagen de la iglesia ahí muy bien vamos a la fila 3 tenemos el barco ese barco cargado de esperanzas como decía nuestro poeta un barco ay por Dios no me puedo acordar el nombre motivos de proteo un barco las ideas son como un barco se van recorren los mares y vuelven cargados de idea así son nuestros pensamientos el barco es el desplazamiento y los riesgos que vamos a correr la hoz que sería el peligro que vamos a enfrentar en este movimiento ya sea laboral ya sea afectivo luego aparece la cigüeña la hoz la hoz es lo que corta lo que saca la paja del trigo que puede ser indudablemente si uno tiene un proyecto y le aparece la hoz o si uno se le perdió la cosecha por la helada no es lo mismo la cigüeña nos está hablando precisamente de la claridad de ideas una vez que este barco que se movió este moverse uno puede estar sentado en el living o sentado en la terraza o en el albacén y de repente le viene la idea clara y ahí se dan cuenta esto está de más tengo que decantar la hoz era un elemento sagrado y es un elemento sagrado no existían las máquinas trilladoras eran trabajo también la cigüeña fíjense las comunicaciones que apasionante me llegó esa idea con total claridad es el el cambio me animo a cambiar dejando de lado que la cigüeña en ese momento anunciaba era el cambio de estación las cigüeñas anidaban en las chimeneas es todo lo nuevo y trae una hojita de trébol en la boca que generalmente es una buena noticia pero es un cambio después estaría el corazón el amor que hace falta ponerle a las cosas es con ¿desde dónde salen tus proyectos? ¿de tu corazón? ¿o de un deseo de competencia? luego vendría el sol entonces esta línea 3 no se trata del amor de pareja el amor de pareja estaría en la fila 4 la alianza el contrato etcétera formar un hogar esto es la concreción ponerle corazón porque el sol que es la carta número 31 es el éxito rotundo yo lo ilumino con mi potencia algo como el as de oros ahora nos vamos a la fila número 2 acá está la persona con el trébol o las piedras como quieran llamarle que es la suerte o no tique la diosa de la fortuna esperen que se las pongo así para que la ven mejor las alegrías sería el ramo el reconocimiento yo en base tuve un golpe de suerte porque saben que sé hacer a ver que sé hacer a ver que sé pintar cuadros y hago atrapasueños entonces estoy en este momento que un golpe de suerte me encargan 40 atrapasueños para un casamiento bueno casamiento no hay ahora porque no se puede hacer fiestas o a ver o que yo recupero muebles antiguos eso es un hecho yo reciclo muebles entonces hay un golpe de suerte que esto es la suerte indudablemente hay ciertos obstáculos porque estamos en un proceso muy difícil los obstáculos las piedras del camino hay que aprender a sacarlas y un obstáculo sería tremendamente monótono y luego viene la estrella que es la carta más importante que no solamente bueno vamos a suponer que tuve un golpe de suerte y me contrataron para haber de acuerdo a mi reputación el ramo es la reputación el reconocimiento y viene la estrella que es la carta número 16 que es la claridad de ideas la mente también es el esoterismo es la fe la esperanza en que uno tiene que hacer es lo que uno quería pero hay que hacerlo luego viene la rata la rata es el trabajo perseverante lo que nunca se reconoció las ideas que nos robaron las ideas que fomentan porque la rata indicaba en su momento pérdida pero en este momento es el no reconocimiento entonces si aparece al lado de la estrella eso yo tengo que forzarme para que mis ideas no sean robadas por otros y acá aparece los lirios que es no solamente la carta número 30 la familia la felicidad de toda la familia también la sexualidad y la vida de relación muy bien esta es y vamos a la primer fila tenemos al hombre por supuesto el hombre acuérdense que el hombre era el que tomaba todas las decisiones el patriarcado sigue tan vigente como entonces el jinete que increíblemente en la carta de Lenormand la carta número 1 es el caballero se los voy a leer es el mensajero la información la innovación y las sorpresas la carta número 2 es el estancamiento vienen noticias viene una sorpresa de repente estamos paralizados viene está el COVID y no podemos desplazarnos se lo estoy aplicando a que hay un estancamiento un quedarse quieto todavía puede ser que la persona reviva por eso viene el hecho ¿saben por qué dejaban el cajón afuera y se lo velaba por dos días? porque la gente tenía catalepsia falsa muerte muy bien luego viene la primer fila la persona está en un proceso de pensamiento de creatividad de un mensaje no llegó esta novedad hay un estancamiento o un tener que dejar algo de lado déjenme que les lea la muerte el significado que hay que es la completitud se termina una actividad para empezar esta otra que es el poder y a qué tenemos que enfrentarnos al poder establecido a las autoridades a la gente que está en otra posición luego viene la decisión sigo insistiendo qué camino agarró y termina con ella la consultante ¿ven? entonces esta es una manera yo ahora voy a cortar y les voy a mostrar después que me haga un té o me caliente el mate porque hace horas que estoy estudiando y está haciendo frío está bajando mucho la temperatura hoy llegamos a 20 grados y bajamos a 4 esta madrugada voy a tratar de prender la estufa y a simple vista lo que vamos a hacer es mostrar encontrar un tema que apareció que tengo que matar entonces yo tengo que dejar esta carta como marcador luego saco 3 cartas y de a 2 siempre qué es lo que tengo que matar o cambiar en mi vida y me da estas dos cartas y las leo juntas me aparece el 11 ¿qué? ¿se acuerdan lo que era el 11? era disciplina autoridad sacar la pajar el trigo discernir que la situación de la familia los lirios ¿ven? vamos a suponer que saliera al revés a ver ponemos esta acá ahí me aparecen los lirios la familia y voy a cambiar esta carta porque está marcada entonces me estoy traicionando me estoy jugando a solitario sacamos otra más a ver qué pasa con la familia la sexualidad la sexualidad etcétera pongo una y pongo otra se leen en conjunto me sale un ancla el 35 que se acuerdan que el 35 significaba el trabajo la seguridad el anclar las cosas en qué aspecto y otra vez el látigo que estábamos vieron que los dimos vuelta siempre y cuando use la disciplina la comunicación increíble y yo estoy usando los medios de comunicación ¿entienden? es apasionante uno puede intercambiarlas y también puede sumar 30 y 35 65 6 y 5 11 me da 2 11 11 y 11 22 2 y 2 4 estamos hablando del emperador o estamos hablando de la carta número 0 o pueden leerlas así el principio la familia va a estar perfecta siempre y cuando se comuniquen de otra manera pero sumando todos los números le da la carta oculta y lo hacemos de vuelta 30 siempre a su mínima expresión 30 y 30 60 65 5 y 3 8 y 2 8 y 2 10 la rueda de la fortuna vendría a ser para lo que usamos los arcanos mayores o busquen la carta número 10 y la carta número 10 nos dice que hay imprevistos y hay situaciones de peligro vamos a buscar la carta número 10 entonces uno tiene otra respuesta 4 5 6 a ver si encuentro la carta número 10 porque ya la mezclé para que ustedes vean las alternativas maravillosas y que me pudo aparecer en la carta número 10 está el látigo que es la comunicación la firmeza esto es así no es así y sacar la paja del trigo el 10 es los imprevistos los peligros estate atenta a los peligros algo así como la rueda de la fortuna ven esta sería la carta oculta la suma del total bueno con esto corto y luego vamos a tratar de hacer aperturas puntuales por ejemplo de amor vamos a hacer de pareja de trabajo y para interpretar muchas gracias así